Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. Y entonces mi madre en vida me dijo que le di a la sepultura a él, que me encargara yo. Y entonces, te ves, yo reuní un dinerito para eso y vine a ver aquí qué planes tienen ustedes. Bueno, contamos con varios planes. Ajá. El plan A. Sí, explíqueme el plan A. Ok, el plan A cuenta con vistas a los jardines, rezadores, carros fúnebres, mujer que grita y cuenta con la caja cuadrada. La caja cuadrada que parece multifamiliar. Esa misma. ¿Y cuánto cuesta ese? Ese plan le sale en 200 mil pesos. ¿Cuánto? Es un 10 mil pesos. Ah, no, pero espérense, pero vistas, no muestras, no ves, ¿cómo que vistas los jardines? ¿Estás bien? No, una pregunta, ¿qué tal el plan cuando usted me quite por lo menos la caja esa multifamiliar, que sea una caja más humilde? Bueno, ya quitándole la caja, el plan le saldría en 150 mil pesos. ¿Ese sería el plan B? El plan B, sí, señor. Oh, el plan B. Y sin el carro fúnebre, que nosotros lo llevamos al hombro, que ya hay un muchacho que ha comido muchísimo y están fuertes ya. Sin el carro fúnebre, ese es el plan C, le salía en 100 mil pesos. En 100 mil pesos. Y la mujer que usted tiene, le da ataque con impíos y todo lo hago. Sí, con impíos y todo. Así, así, se pone como mala, así. Todo, todo, con todo. Sí, sí, ya entiendo, pero no, mire, lo que vamos a hacer joven es que, muy bien los planes, ¿te entiendes? Y no me puede quitar el rezador. Bueno, no, 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 está bien, me importa, yo sé que eso viene incluido el rezador. Claro. Sí, lo único, pero yo me imagino que con esos planes que ustedes tienen tan caro, los muertos resucitan ahí, ¿verdad? Ustedes resucitan muertos también. No, señor, no resucitamos muertos. Sí, pero usted está como muy carero. Bueno, bueno, no importa. Lo que yo voy a hacer, permítame. Mire, aquí. Sí, vierme la información, ¿te entiendes? Sí, mire, aquí está para que usted. Aquí está todo detallado. Sí, está todo detallado. Plan A, plan B, plan C. Está bien. ¿Cuál es que usted me recomienda a mí? Bueno, yo le recomiendo el plan A, que por 200 mil pesos tiene todo incluido. ¿El plan A por los 200 mil pesos? Sí. ¿Y no tienen algo más económico ustedes? Sí, tenemos el plan D, que se le incluye dos personas con pico y paja. ¿Dos obreros? Dos obreros con pico y paja, se los enviamos a su casa, para que usted le dé cristiana sepultura a su pariente donde usted desee. O sea, que lo entiendes yo. Muchas gracias, muy buen servicio. No, no, pero espérese, comando, siéntese. Yo, denme su número, para yo llamarle mañana a las 6 de la mañana. No, 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 ¿cómo que a las 6 de la mañana? No, 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 está bien, yo me llamo a usted. Bueno, estamos a la orden, hermano. Lo que sabe, cuídese. Igual. Doscientos mil pesos. Plan A, doscientos mil pesos. Y es fácil. Yo mejor con eso me compro un solar. Mamá, perdóname. Pero el síndico que haga su trabajo, que lo entierre en una cajita tipo lápiz, o si no lo metemos en una funda negra y le damos para abajo.